Que Petro cumpla, columna de Puno Ardila. Sería esperarse que un gobierno del cambio, los desfiles y los discursos no fueran los de siempre, de guerra. 20 julieros, clamó el profesor Bernardino, refiriéndose a las actividades de la semana pasada. En vez de demostración del gasto militar inútil y declaraciones de soberbia, expresiones de regiones, culturas y lenguas con estudiantes, obreros y campesinos, mujeres y niños tranquilos en parques y plazas, bañistas en ríos limpios, canciones y conciertos sin altavoces, mesas que ofrecen alimentos para las visitas, con los performances de los acuerdos de paz, museos de la memoria abiertos, periódicos con poemas y literatura. Yo me conformaría al menos con que este gobierno no dejara a la gente esperando como boba y nunca llegue a la cita. Interrumpió Osquitar. Fíjese ustedes que el viernes en Bucaramanga la gente acudió a borbollones, pero el presidente no apareció y dejó a todo el mundo con los crespos hechos. Yo entiendo su molestia, Osquitar, contestó el ilustre profesor Gregorio Montebell, porque a nadie le gusta que lo dejen esperando, especialmente si no hay una satisfacción a cambio de esa molestia. Como cuando hay una cita en la FCB y en el cardiólogo y lo hace esperar a uno hasta que se calientan los cachetes. Pero después el servicio y las atenciones compensan la espera y la rabieta, porque el propósito de ellos es durmurear a cada paciente y eso compensa. Así también, y le repito, entiendo su molestia, que los pongan a esperar a uno por la visita del presidente, pues es incómodo. Y en eso fallan él y sus chaperones de protocolo, porque el tiempo del presidente es tan valioso como el del Rey Pipino, el Breve o el de cualquier ser humano. Si está tan ocupado, pues no se comprometa y si se compromete, pues cumpla. Pero hay dos detalles que le sugiero para que se sienta compensado o cuando menos para que lo considere. Por un lado, aunque no sea cómodo ni satisfactorio, la agenda siguió su curso. Por el otro, esperemos a que termine este gobierno y podamos sopesar si cumplió con lo verdaderamente importante.